¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero que muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video El tercer capítulo de Dragon City Junior, Dragon City desde cero Que bueno, pues ya estoy a nada de ser nivel 16 en esta cuenta que apenas llevo 3-4 días Que voy un poquito atrasado porque obviamente la carrera sí que atrasa ya que no puedo hacer otros cruces Porque hay nodos donde me pide pues cruzar tierra más tierra Y si hago un cruce de 5 horas o de 7 horas pues me voy a atrasar bastante en la carrera, ¿ok? En este video pues obviamente como están leyendo en el título, nuevo legendario, nueva alianza Y también vamos a entrar por primera vez a las arenas, ¿ok? Chicos, por cierto, antes de seguir, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo que le están dando a la serie El primer video tiene más de 6 mil likes, el segundo video tiene más de 3 mil Vamos a ver si este tercer capítulo supera los más de 4 mil likes Y también te invito que te suscribas para no perderte los siguientes capítulos Bueno chicos, lo primero que voy a hacer por acá sería subir de nivel Y bueno pues ahí está, soy nivel 16, tenemos un cristal de fuego, tenemos el chat para la alianza Tenemos 3 hábitas más y también tenemos una granja más Tengo el juego en inglés que recientemente me estoy dando cuenta Vamos a continuar por acá Me sale una oferta, casi medio millón de comida por 165 gemas Las gemas las estoy ahorrando, obviamente porque quiero mejorar la tronidad Y también quiero comprarme el superábol de cría que eso va a ser más adelante, ¿ok? Así que las gemas obviamente las estoy ahorrando Así que vamos a omitir esta oferta que tenemos por acá ¡Ojo! 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 Que tenemos lo del nombre, ¿eh? Bueno pues esto lo tengo en inglés así que tengo que ponerlo Nuevo nickname Bueno chicos, el nombre que le voy a poner sería tal cual Joker Tenía pensado ponerle Mini Joker o Joker Gaming Junior Pero va a quedar así tal cual Joker, ¿ok? Y lo que voy a hacer ahorita por acá A ver si me deja... No me deja poner la opción de Facebook, ¿eh? No sé por qué no me deja poner la opción de Facebook Bueno, entonces por acá voy a poner lo que sería el poderoso dragón tierra Y nada, pues vamos a darle por acá a Jess Obviamente el Joker no sabe inglés No sé lo que dice por ahí Y ahí está, perfecto Ya tenemos un nuevo nombre Lo raro es que no me dejó poner la foto de perfil de Facebook Y bueno chicos, pasamos ya directamente por acá a las alianzas Y aquí me sale Únete para conseguir 5 gemitas Yo creo que el crear no me da la opción para darme 5 gemas No, y crear una alianza cuesta 300 mil de oro Lo bueno es que tengo más de medio millón Perfecto, muy bien Entonces, aquí en las alianzas vamos a poner puntos maestros Vamos a ver a esta Aquí también pide 0 puntos Vamos a unirnos por acá Ahí está, hecho A ver, salimos por acá Ahí está, perfecto Ya decía, ¿dónde están mis gemas, eh? Bueno, entonces, te has unido a una alianza Reclamamos por acá 5 gemitas Muy bien Y obviamente yo no quiero estar en esta alianza Solo entré obviamente para mis 5 gemas Y ahora chicos, vamos a crear una alianza por acá Bueno chicos, el nombre de la alianza sería Tian Joker Gaming Así tal cual va a ser la alianza Por si estás viendo el video y no tienes alianza Así se llama la alianza Está abierta Sin requerimiento de puntos maestros Vamos a crear por acá Y ahí está chicos La nueva alianza Tian Joker Gaming Obviamente no me voy a salir Porque volver a crear otra Me va a costar 300 mil de oro Y nada, pues ahí está Chicos, muy importante Sobre esta nueva alianza Digamos que el requisito es ser Máximo nivel 30 Si eres nivel 50 Nivel 60 No te lo recomiendo Porque esta alianza digamos que va a ser De que muchas personas Vamos a ser pocos puntos Y es imposible Ya que muchas personas Vamos a ser a nivel bajo De llegar al cofre Nivel 6 Que bueno, pues tampoco Es que pidan pocos puntos Piden 225 mil Así que si eres una de las personas Que quiere llegar al cofre Nivel 6 No te recomiendo en sí la alianza Sino que para las personas Que son nueva en el juego Como por ejemplo yo Que soy nivel 16 Pues únete a la alianza Y de poquito en poquito Pues vamos a ir consiguiendo Los cofres, ok? Bueno, pues ya que tenemos Creada la alianza por acá Lo que voy a hacer Es entrar por primera vez Aquí a las arenas Perfecto, muy bien He hecho muchas cosas Mientras no he estado grabando Obviamente fuera Fuera de video Fuera de cámara He hecho muchas cosas por acá Y voy a Creo que puedo subir A nivel 17 ya A ver cuánta experiencia me pide 750 mil de experiencia Vamos a mejorar Esta hábitat por acá Quienes dos mil de experiencia Muy bien Vamos a poner por acá Lo que sería Este dragoncito épico Joker ¿Dónde conseguiste Ese dragón épico? ¿Cómo llegó eso ahí? Ya estás utilizando hacks No papu No estoy utilizando hacks Este épico me lo dieron por acá En la carrera que ya estoy a nada De llegar a la vuelta 8 Con solo 3 días que voy jugando la carrera Ya estoy a nada de llegar a la vuelta 8 Sin invertir obviamente gemas Haciendo todo perfectamente Los timing del tiempo de espera Y obviamente teniendo paciencia Porque no tengo muchas hábitas No tengo muchas granjas ¿Ok? Y nada Pues ahorita por acá Voy a girar lo que sería el potenciador Que tengo el giro gratis A ver cuánto me da por acá Un 5 Un completar No A ver si tengo suerte En la cuenta Peque Y me toca un 2 Creo que son los últimos ítems Que me faltaban Para llegar ya a la vuelta Número 8 Pero creo que me falta todavía 1 ¿No? Me falta el ítem de eclosionar No sé si ya pasó el tiempo de espera Pero son 2 horas Y creo que sí O creo que no Pero de igual forma Vamos a eclosionar por acá Al dragoncito enmascarado Lo ponemos por acá En esta hábitat metal Que ya la tenía Perfecto Muy bien Bueno pues el ítem de eclosion No me lo dieron Así que aún hay tiempo de espera Ahí tenemos el dragón enmascarado Y ya subimos a nivel 17 Tenemos la torre Wintace Tenemos flor brillante Y 3 hábitat más Ya saben que las decoraciones No lo recomiendo Vamos a continuar por acá Me salen ofertas 180 gemas Me dan 322 mil de comida Más de 2 millones de oro Está buena Pero no tengo gemas Así que saltamos esto por acá Perfecto Chicos Una cosa que les quiero decir Al respecto de las torres Esta torre que tengo por acá La que da una gemita al día Vamos a darle por acá Como podrá medir un 300 de oro Pero alguien me comentó En el video anterior De que no es necesario De que pongas en misiones A los 4 dragones Es un ejemplo Yo pongo estos 4 dragones por acá No es necesario Solo poniendo un dragón Y aunque sea a nivel bajo Por ejemplo Voy a poner por acá el volcán Lo envío por acá Posiblemente también me dé la pieza Y ya me ha pasado Si ya me ha pasado De que me di una pieza Solo enviando un dragón A una misión Y nivel bajo Así que una recomendación Si estás enviando dragones a misiones Y no tienes muchos Pues solo envía uno Ok Y por aquí tengo lo que será La torre Rance Así que también voy a hacer lo mismo Enviar solo un dragón Que sería el dragoncito hielo Por acá Muy bien 3 horitas y medias por acá Y la siguiente torre que tengo por acá Es la torre Vintace Que ayuda con un 20% más de daño y vida En el combate obviamente Enviamos por acá el dragon natura También 2 horas y medias Perfecto Muy bien Y bueno chicos Lo que voy a hacer ahorita Es comprarme esta nueva isla Para expandirme Ya que no tengo espacio Así que bueno Pues ahí está Nueva islita comprada Muy bien Expandirme cuesta 422 mil de oro Pagando 20 gemas Uf Me pide bastante oro Y tengo poco eh Así que nada Pues toca farmear un poquito de oro Muy bien Esto por acá Perfecto Esto por acá Muy bien Chicos Voy a hacer algo Muy 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 Todo hecho en esta cuenta Y sería potenciar Al poderoso Dragón tierra A 5 estrellas Así que por acá Vamos a ir potenciando Este noble dragón tierra Ahí está Perfecto Veamos los segundos Muy bien Bueno pues aquí tenemos Ya el dragón tierra Dos estrellas Perfecto Vamos a mejorarlo A tres estrellitas Por acá Esto es muy importante Chicos Porque si eres nivel bajo No pienses que las estrellas No ayudan en nada Si las estrellas Tienen un poco más de vida Y un poco más de daño Aunque no lo tengas Potenciado a un nivel alto Por ejemplo Yo lo tengo nivel 20 Y obviamente Me da un poquito más de vida Y un poquito más de daño Con la potenciación De las estrellas Ok Así que si tienes dragones Por ejemplo Si eres nivel bajo Y tienes un dragón tierra Pues reenvíalo Y conseguir las orbes Obviamente Para potenciarlo Ok Por acá tenemos ya Cuatro estrellitas Son 30 segundos Obviamente Perfecto Muy bien Y nada chicos Mientras tanto Voy a avanzar por acá En el laberinto Que aquí es donde Voy a conseguir Mi primer legendario En esta cuenta ¿Cuál va a ser? Va a ser el dragón sarcófago Viene costando 6800 monedas Y estas monedas Joker ¿Cómo las has conseguido? Pues normal Free to play Haciendo todas mis recolectas Y así las he conseguido Obviamente Las moneditas Ok Así que nada Pues comenzamos a avanzar Por acá En el sendero Del dragón sarcófago Así que nada Pues avanzamos por acá En el sendero Que me está dando Muy buenas recompensas Más de 50 mil de comida Que siendo nivel bajo Ayuda bastante Aquí tenemos cofre De orbes legendarios A ver que orbes me dan Para después Obviamente Si consigo más Lo invoco Bueno Solo dos del señor del bosque Perfecto Seguimos avanzando por acá Más comida Que me sirve muy bien La comida Ahí están 96 mil de comida Muchísimo Siendo mi cuenta Nivel bajo 96 mil de comida Ya veo que es mucho Perfecto Más orbes legendarias Por acá 20 del dragón aéreo Perfecto Muy bien Que es cruzable Muy bien Es difícil Siendo nivel bajo Sacar legendarios Bueno 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 Que se viene El primer cofre Legendario De la suerte Me puede tocar comida O me puede tocar Obviamente un legendario Será que aquí En este cofre Sea mi primer legendario O va a ser el dragón sarcófago A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres A ver que me toca No Me toca comida 33 mil de comida Perfecto Bueno Seguimos avanzando por acá Let's go Vamos a darle Bueno chicos Se viene Cofre heroico Si no le has dado like Dale like ahorita Porque ese like Va a ser de mucha ayuda Pero si ya lo dejaste Quítalo Y vuelve a dar like Porque eso va a ser De mucha suerte Así que vamos a darle por acá Cofre heroico Vamos a ver si el papuyo Que era una cuenta Peque Tiene suerte por acá A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres A ver Uy 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 Yo pensé que era Yo pensé que era heroico Yo pensé que era heroico Me había emocionado Pero tenemos al noble dragón Comini por acá Muy bien Bueno pues avanzamos por acá Tenemos cofres portal Para la colección actualmente A ver que tenemos A ver que tenemos A ver si me dan tres relojes Bueno pues me dan dos relojes de arena Muy bien Perfecto Y pues tenemos el siguiente cofrecito por acá Y un pasito más adelante Podemos conseguir el dragón Y nada Abrimos el siguiente cofrecito por acá Nos da un reloj de arena Perfecto Y ahora si El último pasito Y conseguimos chicos Mi primer legendario En mi cuenta El dragón sarcófago Ahí está Perfecto Muy bien Bueno pues ahora si Pasamos directamente por acá A potenciar O bueno pues a terminar Por acá La potenciación Del dragón tierra Cinco estrellas Si Excelente Que bestialidad Ahí está Los que dicen que el dragón tierra Es malo No papo El dragón tierra Es el dios del juego Bueno pues ahí está El dragón tierra Perfecto Muy bien Ahora chicos Pasó directamente por acá A la torna idal Y vamos a eclosionar Por acá El dragón sarcófago Demora por acá Dos días En dos días Tengo Mi dragón legendario No voy a adelantar Obviamente la eclosión Son muchas gemas Son 12 gemas Y las gemas Las voy a ahorrar Obviamente Para eclosionar al helóico Y también los demás dragones Para obviamente Van a hacer unas pruebas Así conseguir orbes extras Y potenciarlo Bueno chicos Lo que voy a hacer ahorita Obviamente Es probar por acá A mi dios tierrin Ahí están viendo Las estadísticas Que tiene obviamente 11 mil de vida Pero bueno pues ahí está Para mientras Lo que ahorita quiero mejorar Es por acá El nido dragón Que al mejorar El nivel 3 Cuesta 2 millones y medio De oro Así que tengo que ahorrar oro Bueno entonces Vamos directamente por acá A las arenas principiantes Vamos a poner mi equipo Vamos a poner así Al dios tierrin por acá Y vamos a poner Lo que sería Al dragoncito favorito De deos Ahí está muy bien Vamos a atacar por acá Lo que sería a este Vamos si le voy a saltar Que es lo que pasa Que me toca Bueno nivel 15 Este si está aceptable Porque los demás Serán nivel 20 Así que vamos a darle a este El problema es que La amistad tiene metal Y el metal es crítico Al tierra Así que aquí hay que pensar Muy bien eh A ver un momento chicos Bueno pues voy a quitar El dragón amistad por acá Y voy a poner Lo que sería El dragoncito eléctrico O puedo poner El dragoncito amor Bueno voy a poner por acá Mejor el dragon eléctrico Que lo tengo nivel 20 Y bueno pues ahí está Vamos a darle por acá Primer combate En la arena A ver como nos va Bueno comisal de primero Me hace crítico El natural es crítico Obviamente a luz Bueno vamos a por acá Yuve de clavos Espero derrotarle un crítico Por favor 8000 Así que de 64 Uy no me hace el crítico No me hace el crítico Vamos a cambiar por acá Al dios tierrin Ahí está Vamos a dar puñetazo Ahí cuánto daño hace 3700 muy bien No tengo un el C menos Me hace en maneto Me hace crítico Vamos a poner el eléctrico Por acá Para que también haya crítico Con el raso láser Por ahí muy bien Crítico de 5600 Perfecto A ver viene el cabezazo Por acá Bueno pues vamos otra vez Rayo láser Otro crítico de 5800 Viene el dragón amistad El dragón amistad Más el crítico Creo no A ver Ahí está Lo manda para su casa El dragón eléctrico Así que vamos a poner Ahora por acá Lo que sería Vamos a poner el dios tierrin Por acá Creo que puedo perder Vamos a dar por acá Planta rodadora Cuánto daño hace 5300 A ver si me lo derrotan 3400 Y tenemos Primera victoria En la arena Me han derrotado El dragón eléctrico Pero bueno pues ahí está Perfecto Muy bien reclamamos por acá Y ojo que vamos a abrir Nuestro primer cofre Que aquí tenemos Orbes Que bueno pues son muy pocas Obviamente porque apenas Estoy iniciando Vamos a reclamar el cofre Por acá A ver que nos toca Y nada pues tenemos Por acá Luego que serían dos orbes Del cobarde Y uno del peñasco Muy bien Tenemos contra José Pérez Que tiene el mastodonte Ojo eh El mastodonte con el anormal Madre mía Willy compañero Y a nivel 20 Me van a partir fácilmente El siguiente sería Y bueno pues a este Pues creo que si le puedo ganar Si vamos a darle por acá Contra Javier Segundo combate por acá No voy a hacer muchos combates Porque tampoco los quiero aburrir Pero dejarme en la cajita De los comentarios Si quieren un video Haciendo los 6 combates Para obviamente yo sufrir Como siempre Juvia de clavos por acá Crítico de 9500 Madre mía Me hace por acá otro daño Damos Juvia de clavos por acá Para tratar el dragon de elementos Ahí está Para su casa Viene el dragoncito metal Me hace 2700 Vamos a poner el dragon eléctrico Para que le haya crítico Con el rayo láser por acá De 5300 Ahí está Perfecto Me hace un ataque Normal físico Ahí está Vamos por acá Rayo láser de nuevo Y listo Viene el dragoncito Cascada El dragon cascada No El dragon cascada Bien ahí está Me hace crítico por acá 4300 Se queda 65 de vida Y ahora si ponemos el dragon tierra Le damos puñetazo ataque físico Porque no lo podemos atacar Con un ataque tierra Si no le hago nada de daño Puñetazo por acá de nuevo Y ahora si Para su casa Poquito por poquito Le metamos el rango al dragon Reclamamos esto por acá Perfecto Nada pues por aquí He hecho dos combates En el vedito Muy bien Creo que no hay nada más Que mostrarles chicos En este video Ya hablé sobre la carrera Que en apenas 3 Casi 4 días de carrera Pues llegué casi a la vuelta 8 Voy a tratarte de llegar A la vuelta 9 Para conseguir otro cofre portal Así que nada chicos Por aquí voy dejando Lo que sería este video No olviden aplicar por acá Ojo eh Se unió alguien Al finalizar el video Se ha unido alguien Y no he puesto nada En mi página en Facebook Ni en mi comunidad en Youtube Quiero ver el chat por acá EagleFange 1,2,3 se ha unido ¿Quién es este? Un infiltrado A ver vamos a visitar Por acá el perfil Es más crack que yo Es más crack que yo Porque tiene aquí El invocatormentas Al 15 Un legendario lo tiene Y yo todavía tengo que esperar Dos días Para obviamente Ponerlo en su respectiva Habitada Pero bueno pues para mi entra Ojo que también tengo el épico El épico tiene más vida Y más de ello que un común Así que tengo que alimentarlo Para ponerlo en las arenas Nada chicos Por aquí voy dejando Lo que sería este video No lo quiero hacer Tampoco demasiado largo Espero que les haya gustado Dar un suculento like Comentar Suscribirse Y bueno pues en la descripción Están mis redes Instagram, Facebook, Twitter Por si quieren seguirme Y nada pues videos Vídeos día de por medio Cada dos días de esta serie Dragon City Junior Espero que les esté encantando Muchas gracias por ver el video completo Nos estamos viendo Hasta la próxima Guapo y guapa Chao chao ¡Suscríbete! ¡Gracias!